Gracias, diputada presidenta, integrantes de la Honorable Mesa Directiva, compañeras, compañeros. Hemos aprobado el informe del órgano auditor del Estado de la Cuenta Pública 2020. Yo sí quiero, porque creo que también hay que decir lo que estamos haciendo y dejar claro lo que no estamos haciendo, porque ya las cuentas públicas y la aprobación de los informes, que normalmente al final del día el discurso que se da en torno a ello, pues es una posición política, eso es cierto, es una posición política, es una posición a veces electorera y se respeta, es parte del debate público de una asamblea. Sin embargo, creo que vale la pena destacar algunos temas. Quintana Roo no es un Estado de un solo gobierno, de un solo partido, el Congreso no es de un solo partido. En Quintana Roo gobiernan tantos partidos como prácticamente partidos ahí en el Estado. Y lo mismo gobierna Morena, que gobierna Acción Nacional, que gobierna el PRD, que gobierna el PRI, que gobierna el Partido Verde, que gobiernan partidos como el MAS. Es decir, hay gobiernos de todos los colores, esa es una realidad. Y la cuenta pública no es sólo del gobierno del Estado, es también de los municipios donde hay gobiernos que son de partidos donde todos nosotros militamos, si no somos ajenos a esa realidad política que está en el Estado. El aprobar una cuenta pública, es decir, un informe que rinde el órgano auditor, no es avalar, como a veces se quiere decir en esta tribuna, si hay recursos públicos sin comprobar. No los estamos avalando. Lo que estamos haciendo es aprobar el informe, y en ese informe vienen datos muy importantes de entes públicos, municipales, estatales, órganos autónomos, dependencias, descentralizados, que tienen recursos que no han comprobado. Porque aprobamos este informe, no le estamos perdonando que X municipio deba por comprobar 41 millones de pesos, lo sigue debiendo y está investigando. O por aprobar el informe no desaparecen los 35 millones que puede deber otro municipio, lo sigue debiendo y se le está investigando y se están siguiendo los procedimientos. Pero al momento de aprobar este informe, y también hay dependencias estatales que siguen debiendo recursos públicos y que la auditoría les sigue dando el procedimiento debido. Lo que sí sucede el día de hoy que hemos aprobado este informe, que se abre un tiempo determinado y limitado, para que si todos esos saldos de estas dependencias, de estos ayuntamientos, de estos órganos autónomos, si no lo comprueban, entonces viene el procedimiento de responsabilidad y entre el procedimiento de responsabilidad vienen denuncias, posibles denuncias de daños patrimoniales y de denuncias penales. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, concluyo como inicie. Es un buen momento para hacer un debate político electoral, para decir yo me lavo las manos de esto, no tengo nada que ver de esto. No, no hay absolutamente nada de malo en lo que hemos hecho hoy la mayoría de los diputados y diputados de este Congreso, porque hemos validado un informe, que ese informe trae millones y millones de pesos de entes públicos que no lo han comprobado y que a partir de este momento y de su publicación irán en la parte final que tienen y si no lo comprueban vendrán entonces las denuncias penales, como se han presentado muchas. Quisiéramos que los temas fueran de la noche a la mañana, pero hay procedimientos y hay una parte que detecta una irregularidad, que denuncia, pues también hay otra parte que tiene el derecho a defenderse. Y por eso a veces son tardados estos procedimientos y a veces quisiéramos ver que ya se devolvió ese dinero, pero bueno, finalmente quien acusa tiene que probar y quien es acusado tiene el derecho a defenderse. Pero es lo que hemos hecho hoy en día, aprobar un informe de la Auditoría Superior del Estado donde se señala diversas posibles irregularidades por millones de pesos de varios entes públicos de todos los órdenes, tanto estatal como municipal, como órganos autónomos. Eso es lo que acabamos de hacer y a partir de este momento viene una cuenta final para aquellos que no han podido comprobar lo que en apariencia fue mal utilizado como recurso público. Y era importante que lo aclaremos porque estamos cumpliendo con la norma y estamos ordenándole en pocas palabras a la Auditoría Superior que siga adelante con las investigaciones, que finque responsabilidades, que recupere el dinero y que quien cometió una irregular grave pues sea denunciado penalmente, respetándole su derecho obviamente a una legítima defensa. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.